De bendición en bendición, siempre hay un momento para orar por los hermanos en Cristo, porque unidos estamos en los momentos de tribulación y también en los momentos de bendición. Así unidos, el Señor acoge nuestras necesidades y anhelos más profundos del corazón. Bienvenidos sean todos, en el nombre del Señor, para este tu programa donde Dios nos llena de esperanza, de alegría, Dios derrama bendiciones sobre cada uno de nosotros, porque Dios es bueno, Dios es bueno, como dice en inglés, Dios es bueno, Dios es bueno, definitivamente Dios es bueno y siempre está a nuestro lado, nunca se aparta de ti, nunca se aparta de mí. Y ese es su plan, su plan de amor para ti y para cada uno de nosotros. Hoy es martes, ¿verdad? Me toca martes, me toca miércoles y me toca jueves acompañarlos en esta jornada de este programa de bendición en bendición. Y hoy tengo un programa muy hermoso que se trata sobre la humildad, sobre la humildad y la humildad es realmente andar en la verdad. La verdad nos hará libre, dice Jesucristo. Por eso hoy voy a estar tomando el Evangelio de Mateo, capítulo 23, desde el versículo del 1 al 12, para edificarnos un poco en esta experiencia de fe. Pero mientras me preparaba para el programa, Dios tiene cosas curiosas. Y me recuerdo que hace como cuatro años mi esposa y yo fuimos a unos retiros en Argentina, en Argentina, pegado a la frontera con el Paraguay. Y recuerdo que estuvimos haciendo recorrido, ¿verdad? No es como acá, ir a visitar una comunidad son dos horas y tres horas. Y nos tocó la última, que fue una comunidad de evangelización que está a frontera con el Uruguay, con Brasil. Y definitivamente fue una jornada, yo diría que como de siete horas de camino al carro. Muy hermoso esa jornada porque pudimos compartir con otros hermanos de la renovación carismática que iban con nosotros. Y mientras íbamos en el camino, llegamos y me dijeron, Vuelto, va a ser esta zona donde vamos a estar ahí, va a ser una zona de borde con la catarata, donde están las tres fronteras, la catarata de Iguazú. Iguazú está rodeado, ¿verdad? De gente que llega para ver esa catarata que es un atractivo turístico hermoso. Y al reunirse tres fronteras, atrae bastante a la gente. Recuerdo que llegamos como a las cinco y media de la tarde. Y cuando iba a entrar, ya íbamos a entrar, me entré con un joven. Y le dije, oye, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Por qué no entra con nosotros? Y le dije, no, yo no creo en esas cosas. Yo le dije, bueno, pero yo no creo en cosas, yo creo en el creador de las cosas, que se llama Dios, Dios Padre Todopoderoso. No, no, yo mejor me quedo aquí y afuera. Él nos había ayudado para llegar, darnos direcciones y una serie de cosas. Yo me quedo aquí y afuera. Bueno, está bien. Empezamos la prédica, un poco de alabanza. Y cuando ya estábamos después de la prédica, sentí la necesidad, junto a mi esposa, de que oráramos por los enfermos que estaban allí. Y bueno, oramos, dimos como tres o cuatro palabras de conocimiento. Y cuando vino una quinta palabra, me vino una que decía, hay un joven que está con unos dolores muy fuertes en la parte baja de la espada y los hombros, fruto de una caída, no sé qué, así voy dando los detalles. De pronto veo el joven, bueno, digo joven en relación a mi edad, tendría unos treinta y tantos de años, que entra por parte del fondo de la iglesia y viene gritando. Y dice, no lo puedo creer yo que no creía en esas cosas. Yo soy esa persona que usted ha descrito con esa sanación exactamente, son los detalles míos. Y yo, mire cómo me siento, no me duele la espalda, no me duele la cintura, no me duele los hombros. Ay, Dios mío, tú me has sanado. Así hace el Señor con cada uno de nosotros, siempre nos atrae de esa manera. Pues como le decía, soy Alfredo Pablo, estamos en tu programa de Bendición en Bendición, recordándote que siempre en este programa oramos por tus necesidades, sobre todo usted va marcando el 626-444-4445, porque en el último segmento siempre tomamos el tiempo para orar por sus necesidades, por sus cargas, por todo lo que nos aqueja, porque Dios es bueno, Dios es siempre fiel. Y el tema de hoy se va a titular la humildad, es andar en la verdad. Pedimos al dulce huésped del alma, al Espíritu de Dios, que venga sobre ti, que venga sobre mí, que venga sobre cada uno de nosotros, para que seamos transformados en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras ideas, que venga el Espíritu Santo a atacar tu corazón, arrancar un corazón endurecido por la vida, por los golpes, como dice el profeta Ezequiel, arrancar ese corazón de pie del profeta Jeremia, ese corazón endurecido por el desaire, el desaliento, las malas vidas, las malas palabras, las malas acciones, por las traiciones, por los engaños, y arrancar ese corazón endurecido por todas esas heridas y traumas que traemos, y lo convierte en un corazón de carne, un corazón que lata, un corazón que vibre, un corazón que nos haga experimentar su gracia. Y una vez que el Espíritu de Dios nos extrae ese corazón de piedra, pedirle al Señor que nos dé un corazón nuevo, un corazón de carne, y que en ese corazón de carne infunda su Espíritu. Espíritu de Dios, ven y llénanos con tu amor, ven y llénanos con tu presencia, Señor. Ayúdanos a verte en los demás, especialmente en la gente que está sufriendo, en la gente que no te acepta, en la gente que no te ama, en la gente que te desprecia. Te lo pedimos a ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Comienza a sanar, comienza a tocar, comienza a liberar a Jesús en esta noche. Quiero saludar ante el cambio a los que nos están sintonizando por el 87.7 FM en Los Ángeles, San Diego, Tijuana, a través de todas las plataformas como Roku TV, Amazon Fire, Fire TV, Apple TV. Usted, la manera en que nos sintoniza es lo más importante. Que usted esté conectado y pidámosle a usted que si usted nos ha conectado baje nuestra aplicación Guadalupe Radio para que esté recibiendo siempre todo nuestro postcard, todos nuestros mensajes, momentos de oración en la Eucaristía. Usted no tiene que andar con un radio, simplemente su teléfono le hacemos llegar todo esto para que usted pueda ser revestido de esa gracia de Dios. Hoy estamos con este tema hermoso, vaya buscando su Biblia, vamos a tocar la lectura del Evangelio de Mateo, capítulo 23, del versículo del 1 al 12. Y recuérdate, si necesita que oremos por ti, marca el 626-444-4445 porque en el último segmento estamos dispuestos y listos para orar por tus necesidades, pero Jesús está dispuesto a escucharla para sanarte y liberarte. y hacer una nueva vida en ti. Volvemos después de estos avisos. No te pierdas de todo lo que puedes encontrar en el programa de Bendición en Bendición. Solo tienes que descargar la aplicación de Guadalupe Radio y registrar tus datos. ¡Y listo! Fácil y sencillo es disfrutar de Guadalupe Radio.